Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de estas entrevistas y hoy, como siempre, estamos con un deportista muy destacado que ustedes ya seguramente lo ven ahí en imagen y con el que vamos a conversar sobre lo que viene, sobre lo que ha sido su carrera principalmente sobre Santiago 2023, que es la cita que al final a todos nos tiene muy muy entusiasmados a los que nos gusta el deporte Estamos con Guille Satt, Guillermo Satt, destacado surfista nacional. ¿Cómo estás Guille? Un placer estar contigo Hola, ¿todo bien? Gracias por la invitación, estoy acá muy contento de poder estar acá conversando un poco contigo sobre los panamericanos Estoy ansioso, estoy acá en Pichilemos, también por un concentrado de la selección nacional, así que estamos ahí con todo ¿Estás en Pichilemos ahora, entrenando o pasando los días? No, entrenando, partió ayer un entrenamiento oficial con la selección nacional, aquí de 21 hasta el 24, estamos acá en Puntaló, donde va a ser el evento el 24 de octubre entrenando, probando tablas, estamos con el equipo Manuel, Jessica, la Estela, el otro de las otras categorías, Longboard, de las otras tablas también Así que estamos acá en preparación Ya, bueno, con Manuel estuvimos hace poco, así que mandarle mis saludos Estuvimos conversando y él decía que ojalá, ya te voy a preguntar por eso, pero él decía ojalá tener una final soñada con Guille Satt Ese es como el sueño que todos esperamos Mejor cuéntame el tiro, ¿cómo visualizan los juegos y si es que ves posible esa final? Porque van por distintos lados del cuadro Bueno, con Manu hemos competido casi toda la vida juntos Viajando, muchas historias, entonces con Manu igual hay una realidad, pero más que nada somos amigos y nos vamos potenciando juntos siempre Entonces la verdad sería increíble ya la final con Manu, ya una vez vivimos una final en unos Panamericanos en Lima Que fue increíble, en verdad, llegar a la final allá yo con Manu, contra todos los competidores, contra los peruanos, con todo Y bueno, y quedar con Manu sigue con la de oro, yo con la de plata No me acuerdo que otras, pero sería increíble llegar acá con Manu a la final y que el título se quede en casa Al final estamos buscando que la de oro se quede en casa y que podamos ir a la Olimpiada Al final es la meta principal, llegar a la Olimpiada y tenemos una gran chance ahora en los Panamericanos Que la medalla de oro tiene el cupo directo para la Olimpiada Obviamente hay buen nivel y estamos ahí entrenando con todo para defender con todo el título ahí para que se quede en Chile Eso, esa es la idea Y claro, pues tiene ese saborcito de haber perdido la final, más allá que fuera con Manuel Con cualquier curación, imagino que tiene ese saborcito de ahora ir por el oro Y además ir por el oro con tu gente porque acá Olas que conoces muy bien El público chileno que va a estar enfervorizado, esta cita tiene muchos condimentos Sí, más que nada es un honor también poder representar a Chile Que poder llevar la bandera a lo más alto también es como una gran responsabilidad Y a la vez motivación, como hartas emociones pero hay que estar fuerte y para eso vamos a entrenar con todo Así que ahí estamos bien positivos y hay muy buenas expectativas Así que como pudimos decir, conocemos la ola Hemos competido hartas veces acá, tenemos esa ventaja que también el frío nos acomoda a nosotros Surfear con trajes, surfear al agua más pesada acá Hay hartos factores que nos van a acomodar y bueno, ya estuve entrenando, estuve medio chico pero movido Estaba difícil y en la persona me sentí cómodo y también cómodo a los demás Así que creo que quedamos bien Así que eso, hay que estar enfocado, mantenerse ahí Encarrilado para llegar bien a los Panamericanos ¿Qué queda de preparación? Me refiero de aquí a Santiago 2023 Hacen este ciclo que lo están haciendo esta semana, este fin de semana ¿Van a volver a remitirlo? ¿Van a ir a competir en algún lado? ¿O ya es derecho pensando en Santiago? Bueno, para mí uno de los juegos principales siempre ha sido Santiago A la vez este año yo clasifiqué a los eventos Challenger de la WSL Que voy, bueno ahora el primero al ocho es una de las fechas En la quinta fecha del tour, son seis fechas Esta es la quinta en Portugal Entonces igual es una fecha importante Y entre medio es del primero al ocho y después del catorce al otro tengo la última que es en Brasil Entonces se vienen dos eventos importantes entre medio Que quizá uno, bueno ahí no sé, estoy viendo Depende de los resultados Quizá no vaya a Brasil por priorizar acá en Chile Pero eso es lo que se viene y seguir entrenando con todo Harto entrenamiento físico, harto surf Es harto trabajo psicológico también Tenemos ahí un psicólogo deportivo que nos está ayudando harto también Que es muy importante yo creo La parte mental del deporte Entonces ahí también hemos estado metiéndole harto a eso Jaime Mestre nos ayudó Con la parte técnica también, Gerard El Pancho Eli, parte física, Kine Entonces tenemos un buen apoyo Y estamos ahí con todo Yo también tengo un buen apoyo de mi sponsor Que he podido poder hacer la carrera este año Con los eventos Challenger Otros eventos, pues prepararme bien para estos eventos También un buen equipo ahí Dachefit que me ha ayudado Entonces igual hemos estado Bien focus y trabajando harto este año Para todos los eventos que se vienen Bueno, Portugal Entonces que tú me dices Que sí o sí vas Y Brasil pensando Igual es una buena prueba Para saber Para qué están Para qué están Son competencias de harto nivel Sí Los Challenger La verdad que son eventos súper fuertes Nivel altísimo Primera vez que compito Los eventos Challenger este año Es un tour que la verdad están los mejores Y luchando también por obtener El cubo para clasificar al CT Que a fin de año Los primeros 10 del ranking Clasifican al CT Entonces Obviamente estar ahí también Es una motivación Y estoy ahí todo el rato Como con los mejores Entonces me da ganas de seguir empujando Como mis límites todo el tiempo Entrenando fuerte Y a mejorar Entonces Yo creo que eso Hay que seguir con todo El legado Que puede dejar este evento Para el surf y para el deporte nacional Tú lo ves importante Te da un poco de De incertidumbre Y quizás que a lo mejor No sea bien aprovechado esto ¿O crees que sí o sí El surf nacional va a crecer Después de Santiago 20-23? Yo creo que sí Va a dejar mucho esto Sobre todo Para las nuevas generaciones Obviamente Primera vez Que se hace un Panamericano O sea Panamericano Como oficial Porque hay un Panamericano De surf Pero el Panamericano Como de este tipo En Punta Lod De surf Entonces Queremos sacarle provecho A esto Sobre todo Nosotros Poder también Defender En casa Bien Poder O sea Poder Tener un buen resultado Y también Que las nuevas generaciones Se motiven con eso Para los siguientes años Ojalá poder tener Algún chileno en el CT Algún campeón Otro campeón Panamericano Más clasificado La Olimpia Y que al final También aporte A las comunidades El surf Esto Obviamente Es un evento grande Y puede dejar mucho Así que Los Juegos Olímpicos Tú dijiste Son al final El objetivo más grande En el fondo Colgarse la medalla Es extremadamente importante Pero también El boleto Que te daría A París ¿Te ves en París? ¿Sientes tú Que tienes nivel Para ir y competir? ¿Meterte en una final? ¿Meterte a lo mejor En puestas avanzadas? ¿Y si no es esta La clasificación? ¿Tienes más posibilidades De clasificar? Yo creo que Como decís tú Al final Obviamente La medalla Es importante Acá Pero creo que Lo más importante O sea Lo que estoy pensando Yo es llegar A la Olimpia Al final El ticket Para la Olimpia Que sería Y creo que Esa es la motivación Más grande De tener la medalla De oro Al final Entonces Claro Hay que darle Con todo Y estar ahí Día por día En el campeonato Hit por hit Y entonces Como que Tampoco Uno puede decir Hoy que voy a ganar Y va a ganar Hay muchos procesos Entre medio Y Y Y Nada hay que llegar Bien ese día Día de competencia Pero te genera presión O ansiedad quizás O no O lo ves con tranquilidad Generalmente No No mucho de eso Pero Eso Quizás un día antes Hay un poco más De ansiedad De que quiero competir Que Que la ola Como va a estar Y al final Al final No es como un campeonato Más De lo otro Es distinto Este campeonato Obviamente Son dos representantes De esta actitud Entonces Como que Igual se genera Una presión Pero hay que saber Llevarla también Igual la hemos llevado siempre Hemos competido Muchos eventos Ya En la trayectoria Entonces Más que nada Modificación Hay que estar tranquilo Para Como te digo Para estar bien Esos días Y dejar Todo Todo en la ganta Pero hay más opciones De clasificar Aparte de esta Hay más opciones La última opción Sería En Puerto Rico En el Mundial Iza El próximo año Ya Hay que dar Hay que dar Hay que dar Cinco cubos Son 20 cubos Para la Olimpia Entonces Diez cubos Los dan Del CT Sí Entonces Ahí Hay otros cubos Para las otras regiones Y los últimos Cinco cubos Que los peleamos En En el Mundial De Puerto Rico Ahora el próximo año Ok Y pueden ir Dos por país ¿No? Me decía Manuel Dos más Y por país Exacto Bueno Entonces Igual nosotros Por decirte Brasil Australia Sudáfrica Japón Hay Hay países Potencia ya Que están clasificados Entonces Al final Que son países Que van a competir El próximo año Entonces Igual Te puede tomar Cualquier de ellos Te pueden eliminar Entonces Igual Ellos ya no pueden ganar Su cubo allá Pero igual Van a competir Claro Porque igual Hay que Hay que ir al Mundial Con todo Y también Intentar llegar Los top Meterse los top Diez Para ser Por lo menos Clasificatoria Eso Bueno Los brasileños No son los mismos Pero van a venir acá Y de pronto Se puede jugar Una pasada buena Porque si Alguno de ustedes Llega a la final Con un brasileño Ahí asegura su cupo En París Así que Hay que estar atento también Sí Son Sí Así Dependiendo de los Que ya estén Clasificados También El Alan Creo que De México También Creo que Todavía no estoy seguro Porque él salió campeón Pero no estoy seguro Pero ahí Sí Ahí tiene que Depende de los resultados Pero Como vamos a hablar Lo claro es que El nivel va a estar muy bueno Y vamos Que vamos por el oro Eso es lo que me queda Estos minutos Muchas gracias Por esta entrevista Y bueno Mucha suerte En Portugal En Brasil En una de esas Y después acá en Chile Que son los tres eventos Que se te vienen Sí Ahí seguimos con todo Enfocado Seguimos con los entrenamientos Y muchas gracias a ti Por la entrevista Por la oportunidad De poder contar un poco Sobre el deporte Y cómo estamos ahí Entrenando Y concentrándonos Para los Panamericanos Eso Vale compañero Un abrazo Que estés bien Un saludo Eso Chau chau